Eso mi gente, como estamos gozando, estamos aquí en vivo desde Guapa Televisión en las afuera, aquí mira, con el Orocentro Móvil, gozando mi gente, con el billete en mano, así que mira, ya hay gente por ahí que va a estar participando, con calma, no se empujen, que va, lo de ustedes va, ya mi mito, pero mientras tanto, tenemos a Sandra Rivera de Río Piedras en Vía Telefónica, saludos, hello, Sandra, felicidades Sandra. Hola. Hola mi amor, ¿cómo estás? Igual. ¿Y cómo está eso por allá en Río Piedras? ¿Todo bien? Todo bien. Pues Sandrita, ya tú sabes cómo es esto, mira, tenemos cientos de artículos aquí y tú escoges qué regalo tú te quieres llevar para allá para Río Piedras, que te lo quiero llevar para allá directamente con el Orocentro Móvil, mira, tenemos motora, tenemos guitarra, tenemos Xbox, tenemos trompeta, si quieres tocar la trompeta, hizo la trompeta, tenemos conga, mira. Y si también quieres resolverte, mira, también tenemos un toile, mira, para resolverle ahí a tu abuelita, quién sabe, ¿qué pasó? Aguanta. No, 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 es necesario, imagínate que uno tenga una necesidad y de repente, ¡ah, divino! Resuelve y eso por unos cuantos pesitos en Orocentro, de todos se consiguen Orocentro. Cuéntame, tienen que decirnos exactamente nuestros televidentes o las personas que hayan llegado aquí al estudio, ¿el precio exacto puede variar? No, claro que no, 10 arriba o 10 abajo, Sandrita. 10 arriba, 10 abajo. Precio de Orocentro, porque tú sabes que en las tiendas estos artículos, cualquiera de estos puede estar súper alto. Mira, estos PlayStation, ¿quién no quiere un PlayStation, mi gente? Aproximadamente, tenemos llamada por ahí, ¿verdad? Nos llama Guillermo, cura de Carolina. Se me fue Sandra, Sandrita. ¡No, no! ¿Sandra está ahí? Ah, está ahí, Sandrita. Y tenemos a los. Y a Guillermo, ah, pues entonces, el más que sea cierto. Que escojan. Ah, pues vamos a hacerlo así. Tú me dices, este, Guillermo, saludo, Guillermo, ¿de dónde nos habla? Tenemos a Sandra. Tenemos a Sandra de Piedra. Y Guillermo, no se me vaya. ¿Qué tú quieres, Sandra, de todos estos artículos que están aquí? ¿Ya tienes algo en mente? Dime que te lo quiero llevar, Sandrita, para tu casa. El WI. ¿El qué? El WI. El WI. El WI, ¿dónde está el WI? Mírala acá, aquí tenemos el WI. Aquí está el WI. Tú me dices, si tú quieres llevarte ese WI para tu casa, Sandrita, recuerda que en Orocentro vendemos barato. ¿Recuerda eso siempre? Sí, el WI. Así que, ¿cuánto tú crees, fanfarria, maestro, que podría estar el WI en Orocentro, tu casa de empeño? Dime, Sandra. Recuerda que compramos, vendemos y empeñamos bien barato. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿199? ¿Cuánto, Sandra? Tú me dices, Sandra. ¿Cuánto? ¿Sandrita? ¿Recuerda que en Orocentro, Sandra, por favor, eso lo encuentras allá en las tiendas, por allá. Mírame, mírame. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Tú me dices? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué calor yo siento aquí! ¿Cuánto es? ¿Qué tú me dices, Sandra? ¡Qué calor terrible! Oye, pero ¿qué pasa también? 110. ¿Yo te resuelvo? 110. ¿Cómo es? Dios, espérate, ¿qué Dios? Espérate, ¿cómo es? Aquí como que me está subiendo la preciosa, porque hubo mano negra. ¡Mamá tiene 10 chocolates, 10 chocolates, tazas! Te lo llevaste este Wii para tu casa, así que móntalo en el Orocentro Móvil, que se va, mi gente. 110 dólares puedes conseguir ese Wii en Orocentro. Enganchalo, engancha el Orocentro Móvil, producción. Así que, ahora sí, Guillermo, saludo, Guillermo. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, Mr. Kashi Bandita, aquí en vivo desde Guapa Televisión. Ya tienes en mente qué es lo que hay por ahí que quiere llevarte... ¿De dónde eres, Guillermo? Bueno, de Carolina. De Carolina, sabes que estamos en la Montserrat, en la avenida Montserrat de allá, date la vueltita y ahí te resuelvo. Así que, ¿qué tienes aquí? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Dímelo. Bueno, empezando para los nenes con el PlayStation 3. Eso es, eso es, 23 de diciembre, mirá por aquí. PlayStation 3. Estoy en Xbox, en los Xbox. ¡Ave María, qué meluchosito! ¡Ave María, lo negro, lo negro, lo negro! Aquí está el PlayStation 3. Vamos a ver si Guillermo... Si Guillermo se quiere llevar ese PlayStation 3 para su casa, dímelo. ¿Cuánto tú crees que podría estar ese PlayStation 3 en Orocentro? ¡Dímelo, Guillermo! Bueno, como ustedes están bien baratitos, ahorita tiraron un... Entonces, el Wii, me imagino que el PlayStation 3 está en 1.50. El PlayStation 3 recuerda que está en perfectas condiciones, en cajita. Exacto, está un poquito más arriba. ¿Qué tú crees? Un poquito más arriba. Sí. Un poquito más. Ok, 1.70. ¿Cuánto? 1.70. Vamos a ver lo que dice la tarjeta. ¡1.90! ¡Ave María, por un chispito! No, 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 pero tú sabes que Mr. Cash no puede dejar a Guillermo arrollado. Vamos a llevarle 80 pesos a Guillermo para su casa. ¡Ay, por qué no se puede quedar arrollado! ¡Qué buena! ¡Ey, ey, no coja eso! No coja eso, que eso es para Guillermo, no lo coja, papá, que te estoy violando. Estamos en vivo aquí en el estudio en Guapa. Muchísimas gracias, Mr. Cash. Y se lo lleva Danilo, que es la que hay, Danilo. Danilo, agárralo, take it. Oye, tengo aquí con DJ Choc.